Sí, 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 sí. Sí, igual. ¿Qué pasa? ¿Están sordos o no? A ver, tienen el resto del día libre. Lárguense y aprovechenlo. ¡Órale! Sí, ya todos nos vamos, Salvador. Yo nomás termino de enviar un diseño y ya me voy. Te veo en la noche. Vamos. Vamos, Sasha. Vamos. Te juro que no entiendo, Salada. A veces es tan cuerda para unas cosas y otras se comporta como... como hombre sin criterio. ¿Me explicas para qué invito Sasha a su departamento? ¿Será porque trabaja aquí? ¿Qué te pasa normal? Ay, verdad, no me voy a amargar, de verdad. Buenas vibras, buenas vibras. Oye, termina eso y vámonos de compras. Yo llevo un regalo a mi hermana y después nos pasamos por el spa para que nos hagan un masajito. Te lo invito. Es que, ya vi, me gustaría bien revisar esto para enviarlo y me va a tomar mucho tiempo. Qué intenso. Es en serio. Sí, sí, sí. Para la otra. Bueno, no deja de trabajar tanto. Te portas... Por otro mal. Ya me voy. Igualmente. Atención, atención, atención. Hola a todos. Lo que ha pasado entre Rafaela y yo ha sido muy importante para nosotros. No es secreto, porque todos ustedes son unos chismosos y que estábamos muy mal. Pero no vamos a hablar de eso. Pero no vamos a hablar de eso. Sí, cariño. Ahora estamos bien. Gracias, gracias por su paciencia, por su apoyo. Estuve muy mal. Muy mal, lo siento. Sí, cariño. Ya pasó. Este rato a solas, solos, nos ha servido para darnos cuenta de ciertas cosas. Y todo hay que decirlo, ha sido muy duro para nuestra familia estos últimos tiempos. La desaparición de Frida ha sido algo devastador. Algo que nos ha servido para replantearnos todo. E inevitablemente nos ha hecho revisarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de las tantas y tantas cosas buenas que tenemos alrededor y de las cuales tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Nuestro maravilloso matrimonio, nuestros hijos increíbles, no son algo que se pueda abandonar así como así. Por eso fue la idea de juntarlos aquí a ustedes, nuestra familia, nuestros amigos, para celebrar que seguimos juntos y que pase lo que pase, podemos contar unos con nosotros. Por eso, salud, por las segundas oportunidades. ¡Salud! 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 Salud. Déjame el teléfono y platiquen. Sí, 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 yo quiero mucho a Gabriela y ella es como mi hermana. Y de verdad yo no quiero hacer daño, pero lamentablemente que hay algo más fuerte que nuestra amistad. Y tú sabes muy bien qué es lo que siento por ti. Llegué justo a tiempo. ¿Qué es lo que sientes por mi marido? Ya, no te quedes callado. Dime qué sientes por mi marido. ¿Sabes qué creo que pasa? Es muy chistoso porque cuando bebe un poco me parece que se pone como cariñoso, ¿sabes? ¿No? No, lo que yo estaba diciendo es que siento mucho cariño por Antonio. De verdad, últimamente le he tomado mucho cariño. Eso que al principio pensé que era homofóbico. Mira, terminó aceptándome más que mi propia familia y ahora es casi como mi hermano. ¿No? Ay, no, me van a hacer llorar. ¿No saben qué felicidad me da esto? Mi marido, mi mejor amigo, que se quieren y que se llevan. Es lo mejor que me puede pasar. ¿Qué más le vamos a hacer, verdad? ¿Qué conmigo lloró? Antonio estaba celoso de tu regreso. No, 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 no. Ay, me hacen tan feliz, de verdad. Lo único que me falta es que esté aquí a velar. Los amo tanto, salud. 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 Ven, acompáñame. Vamos, Antonio. Oigan, les tengo una audición. ¿Qué pasó? Ay, le pasamos increíble, de verdad. Qué lástima que me pudiste, mamá. Pero me da mucho gusto por ustedes, que todo esté bien. Sí saben que los quiero mucho. Gracias. Por favor, llévatelos. Ay, ya, ya, ya. Mi amor, vámonos. Vámonos. Los novios quieren estar solos. Ya, ya. Oigan, espero disfruten mi regalo, ¿eh? Les va a encantar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Viste a velar, no? ¿Viste a velar, no? Tranquilo, por favor. La Fiscalía está en condiciones de formalizar la investigación en contra de Abelardo Ponce. Por el delito de secuestro de menores. Específicamente de Frida Ponce, su hija mayor. Es increíble. Aquí nadie sabe nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no mejoró usted? Ay, no, yo no lo quiero oír. Tu marido tiene razón. Vete a descansar. Si algo pasa, yo te aviso. Nos vamos. Nos vamos. No, no, perdón, no, perdón. A ver, con permiso, con permiso. Estaría con otra vez que hablar. No te hago nada que hablar, ¿verdad? No tiene nada que decir, perdón. Ya, por favor, vencita. ¿Se sabe algo en el paradero de Frida? Entiéndanlo que le está diciendo que no va a hablar. Por favor. No lo siento mal. Es solamente que... Sasha, 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 a ver. Gaby, Gaby. Por favor, la que ahora se siente mal. Entiéndanlo, alguien, sáquenlo, por favor, sáquenlo. Gaby, ven, ven. Un segundo, por favor. Cuidado, con cuidado, con cuidado. ¿Estás bien? Solamente una aclaración. A ver, siéntate aquí en el cielo. Cuidado. Ay, me está dando vueltas todo, Dios mío. Quédate, siéntate, siéntate. Llegante tus pies. Cuidado. Tranquila, que no esté bien. No, 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 no. Es mejor. Ay, esos desgraciados nos sacaron fotografías. Pase otro escándalo. Voy a salir desmayada en todos los diarios. Ya, Gaby. La pared está con la histérica, mamata. Eso no importa. Lo que importa es tu salud. Ángel, yo la veo un poco pálida. ¿Le llamo al doctor? No, 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 ayúdame. No, no, no. Los periodistas deben estar allá afuera. Si viene el doctor, va a ser más escándalo. Ok, ok, ok. Vamos a esperar un ratito nomás. Pero yo mismo te voy a acompañar con tu doctor. Pero yo me siento bien, mira. Ya se me está pasando. No, no, nada que se te está pasando. Gaby, un desmayo es cosa seria. Mi problema es que tengo los nervios destrozados. Lo que está pasando con Abelardo es demasiado grave. Es demasiado injusto. ¿Cómo se puede soportar algo así, Ángel? Tranquila. Tranquila, ven. Yo voy a estar contigo. Estoy sola. Entonces fuera. Entonces va a estar contigo.